¿Puede decirme de qué se trata? Es un referente a James Danforth. Dime, Francis. Una tal Patricia Palmer por la línea 1 referente a James Danforth. Pásamela. ¿En qué puedo servirla? Sí, ¿usted representa a Charles y James Danforth? Soy el albacea de los bienes de la familia, de una custodia especial que beneficia a James Danforth. Pero esto no debe confundirse con ser su abogado, no importa lo que él le haya dicho. Señor Fidlow, ¿está usted al corriente? Y de todas formas, tampoco importa lo que haya hecho James. Los fondos no pueden tocarse y ni yo ni su hermano podemos ser, ni somos, responsables de lo que vaya haciendo por ahí. ¿Su familia le paga para que se mantenga alejado? Me temo que no puedo comentar eso con usted. ¿Dónde está ahora? Mire, será mejor que no remueva más esto. ¿Dónde? Señorita, lleva ya bastante tiempo fuera de control. Quizás debería ir a ver a su hermano directamente. No servirá de nada, señorita Palmer. James no tiene bienes. Los fondos no pueden ser embargados. Él está legalmente separado de la familia. No quiero dinero, señor Fidlow. Solo quiero saber dónde está. Él nunca me dice dónde está. Nunca. Pero sabrá dónde vivía antes. No quiero dinero. No quiero dinero.